En tu corazón, unido vive hoy, tu libertad y salvación Ámanos con tu valor, lo que dejamos es revolución En el hielo que pasó, sin un baño, en el desierto no te frío Y la sopa hoy, talk a la Rey de salvación, talk a la Río Santísimo Chocala, Jesucristo, el Espíritu al Rey Talk a la Rey de salvación, talk a la Río Santísimo Chocala, Jesucristo, Jesucristo es rey ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Que adoramos Rey! Contamos tu amor, sanidad y redención Cuéntanos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Fue unido sin león, tu vida en la salvación Armándonos con tu valor, lo que dejamos se devolucló El que nos evangeló, inúdanos, el vencedor nos destruyó Milagros, la reina en salvación, sana Dios salvísimo Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo el Rey Conta la reina en salvación, conta la Dios salvísimo Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo el Rey Oh, sana, oh, sana, oh, sana, rey 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 Oh, sana, rey en salvación, conta la Dios salvísimo Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo el Rey Gloria a Dios, Tenerunca